El objetivo principal es llegar a proteger cuantos más espacios, mejor. Somos una compañía que abordamos la cardioprotección de forma absolutamente integral, dando un servicio absolutamente global en todas las comunidades autónomas. Somos una compañía que tenemos un partenariado a nivel de socio tecnológico con ZOL, compañía líder a nivel mundial, que junto con el posicionamiento que Proyecto Salvavidas tiene dentro del mercado nacional, hace una perfecta común unión para llegar a los objetivos que tenemos marcados, que no son otros que llegar a cuantos más espacios mejor. Dentro del congreso en el que estamos, sí que es cierto que nos hemos acercado a un nicho bastante importante, como son los cuerpos de bomberos, como son los consorcios, la Asociación de Técnicos Profesionales de Bomberos. Y lo que queremos es, confiando plenamente en su posicionamiento, en aquellas situaciones reales de emergencia que conocemos y de los que disponemos grandes datos, lo que queremos es que cuenten con todos nuestros equipos y con todo nuestro saber para ponerlo, digamos, en manos de lo que es la población final. Cuantos más recursos tengamos a pie de calle, muchísimo mejor. Y sabemos que uno de los principales recursos que tenemos a pie de calle son los cuerpos de bomberos. Por eso estamos hoy aquí.